Y mi ciudad natal, ¿cómo la encontraré? Tras la lluvia de bombas vuelvo a casa. ¿Y dónde está? Tras inmensas montañas de humo negro en medio del incendio. Allí se encuentra. Y mi ciudad natal, ¿cómo va a recibirme? Por delante el bombardero avispero mortal anuncia mi retorno. Los incendios van precediendo al hijo que regresa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaterstadt, wie empfängt sie mich wohl? Vor mir kommen die Bomber. Tötliche Schwärme melden euch meine Rückkehr. Feuersbrünste gehen dem Sohn voraus. Feuersbrünste gehen dem Sohn voraus. Gracias por ver el video